Buenas tardes, a esta hora me encuentro desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia, donde hablaremos un poco acerca de una actividad denominada Donatón de Libros, la cual busca que todas aquellas mujeres que lleguen a Casa Matriz puedan acceder a estos libros en busca de conocimiento y mucho más. La Secretaría de las Mujeres y la Familia invita a toda la ciudadanía, a las empresas públicas y privadas y a las demás personas del territorio de Barranca Bermeja, para que realicen donaciones de libros usados o nuevos, que sirvan de inspiración para empoderar a las mujeres del Magdalena Medio. El tema del que traten estos libros puede ser inspiración femenina, puede ser superación personal, pueden ser temas de política, ciencia, maternidad, entre otros, todos aquellos temas que puedan ayudar y contribuir en el desarrollo de estas mujeres de la región. Pueden ser libros de superación personal, política, ciencia, maternidad o cualquier tema de interés. Estas lecturas están a la mano de todas las mujeres que visiten Casa Matriz. Todas aquellas personas que estén interesadas en hacer llegar la donación de sus libros lo puede hacer a la Secretaría de las Mujeres y la Familia, ubicada en la calle 49, número 361 del sector comercial. Esto fue un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.